Viví una vez El sol no estaba Quebrada mi voz lloraba Un fuerte ciclón Corrió en el bultelón Te encuentra la luz Brillo al fin y al sol Descubriendo así tu imagen Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Distriéndome de amor Matando frisas Y es que llegaste tú Ángel, derrante Y es que llegaste tú Mi pequeño madre Es difícil creer que tú seas real Tu amor es amor No incapaz de dejar Las penas que lleno amarradas A mi joven fiel Cansada Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Estriéndome de amor Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Y es que llegaste tú Es que llegaste tú Y es que llegaste tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video